El pabellón Cabezo Beaza acoge la vacunación de unos 500 sanitarios y el Ayuntamiento sigue colaborando con el Área 2 de Salud, con la puesta a disposición de este espacio y con el mobiliario que sea necesario para que las vacunaciones que se están llevando a cabo puedan efectuarse de la forma más garantista y mejor posible. Vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para que este proceso de vacunación pueda llevarse a cabo, como decía, con todas las garantías, a la mayor celeridad posible, porque tenemos muy claro que de este proceso de vacunación depende que podamos ganar la batalla al coronavirus. Y me gustaría recordar de nuevo que el número de contagiados, desgraciadamente, no deja de crecer en el municipio de Cartagena. Por eso quiero solicitar una vez más a toda la población del municipio de Cartagena que, por favor, sigamos actuando con responsabilidad, que cumplamos a rajatabla la normativa, que evitemos los contactos sociales y que, en la medida de nuestras situaciones personales y de nuestra situación, permanezcamos en casa siempre que nos sea posible.